Bueno, muy bien. Está llamando el reflexión. Sí, no, no, lo tengo Andy, lo tengo Andy. Andy, te escucho, adelante, vía telefónica, dale. Estamos en la zona de Galeria Norte, aquí en pleno centro, por entrada de calle La Rioja. En este momento, policía de la provincia está realizando trabajos de investigación. En realidad, desde bien temprano, ya han de 20 personas que han sido puestas a disposición de la justicia por entre 10.000 y 15.000 ciris apócrifos, entre también celulares que habían sido robados, tablets y otros elementos que la policía está secuestrando en este momento de aproximadamente una decena de locales que aquí estaban dispuestos a la venta. A ver, vamos a intentar dialogar en este momento con el comisario inspector Alejandro Mercado. Bueno, Mercado, más precisiones respecto a estas secuestros que han hecho gira policía. Sí, así es, efectivamente, es un procedimiento ordenado por el señor fiscal del 1-4, doctor Rubén Caro, en donde se lleva hasta el momento aproximadamente 20 personas atendidas, detenidas, y alrededor de 15.000 material apócrifos, ¿no? Todo video, videopelículas, se ve apócrifos por su culpa en la ley de propiedad intelectual. ¿Cuántos locales fueron intervenidos? Alrededor de una docena hasta el momento se van llevando a cabo y, bueno, las tareas continúan, los allanamientos están continuando y, bueno, pensamos que en la próxima hora vamos a continuar, y, lógicamente, sumando el material apócrifo que se estaba comercializando de una manera ilegal. ¿Es una investigación que había comenzado hace algún tiempo? Sí, se dio a inicio a principios de este año aproximadamente y, bueno, ha arrojado sus frutos que son buenos hasta el momento. ¿Todos los detenidos son vivientes aquí en la ciudad de Córdoba? ¿Hay personas extranjeras? Hasta el momento son todas las personas aprendidas en nuestra ciudad de Córdoba capital y algunas personas que se llegaban, arribaban a este local comercial de la Galería Norte, ¿no?, con material robado. O sea, llámese notebook, máquina de fotos, lógicamente, para venderla y para que luego entre al mercado negro la venta ilegal. ¿Qué se ha hecho con este material secuestrado? Todo este material va a ser secuestrado y fue a disposición del magistrado interviniente, que salía en turno el día de la fecha, a cargo de Rubén Carro. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bien, la información precisada por el Comisión Inspector Mercado. Aquí continúan los trabajos de la policía en cada uno de los locales antes mencionados. Cerca de 15.000, entonces, material que estaban puestos a la venta en estos locales, apócrifos, por cierto, que ya fueron secuestrados por la policía. Muy bien, muchas gracias, Andy. Muy amable.